Hola mis amores, bienvenidos al Mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Sencar Capimi, Keren Bursin y Hande Ercel. Como sabéis, ayer fue San Valentín y como os dije, al final ha sucedido que ni Keren ni Hande han compartido nada en absoluto de su celebración de San Valentín, si es que lo hicieron. Pero os voy a dejar una entrevista donde Keren Bursin hace un tiempo dejó prasmado lo que piensa de celebrar el día de San Valentín. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Qué es eso? que no le gusta, que le impongan una celebración para él, hay que celebrar San Valentín y querer todos los días, lo que con esto también nos debe de quedar claro, que están desaparecidos totalmente de redes sociales, tanto Han de Ercel como Keren Bursing, no publican, no comparten, no dan me gustas, según tengo entendido Han de Ercel tampoco es que dé muchos me gustas a su hermana, alguno por ahí suelto, creo que he leído y poco más, creo que se viene época de no saber nada de los hankers, que han decidido llevar y mantener su vida privada, puede ser a consecuencia de los rumores o previo proyecto, que tengan un proyecto nuevo y deban desligarse del Office India para su nuevo proyecto, dejadme en comentarios vuestras opiniones, me despido hasta un próximo vídeo, chao chao.